Pido un año más para ver un cambio, López Obrador El mandatario pidió a los ciudadanos decir no a la violencia, portarse bien y respetarnos a todos para evitar más tragedias. Durante su conferencia matutina, luego de ser ocasionado sobre los hechos de Culiacán, el presidente afirmó que se actuó con buenas intenciones y que no habrá seguridad especial para el coordinador del operativo. Somos servidores públicos y todos queremos un riesgo, y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe, nada teme, aún en esas circunstancias. Tendrá la protección que tenemos todos. El mandatario pidió a los ciudadanos decir no a la violencia, portarse bien y respetarnos a todos para evitar más tragedias. No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones. Me gustan las mayaneras, porque es importante dar a conocer detalles. Sí, yo di la orden de dar el nombre del coordinador, pero se entendió mal. No me refería a él, ya se envió un comunicado a los medios para aclarar. Al ser cuestionado sobre el poco crecimiento de economía con cifras del Inegi, el presidente señaló que lo primero era por orden orden, y eso ya se consiguió. Los cambios llevan mucho tiempo. De acuerdo a mis datos en materia económica, vamos muy bien. No hay recesión. Se está creando empleos y el salario está aumentando como nunca. Están llegando los apoyos a gente vulnerable. El presidente señaló que con el Calderón la economía cayó 5% y con Cedillo en su primer año 7%. Hay finanzas públicas fuertes y sanas. El crecimiento escaso se debe a que primero hay que poner orden. Ya no es gastar por gastar. No es otorgar contratos a diestra y siniestra. Nosotros vamos bien. Está por concluir el proceso de negociación y aprobación del tratado. Esto nos va a ayudar. Lo que no toma en cuenta la gente es que con lo que hemos hecho en materia del sector energético vamos muy bien. Señaló.